Entonces Nicolette, ¿puedes darme un favor de introducirte a ti? Sí. ¿Cuánto tiempo has estado en el negocio? ¿Qué haces? ¿Awards? ¿Algo así? Oh, ok. Soy Nicolette Shea y... ¡F***ing love to suck a ****! ¡La fina! ¡Pasen a ver a la duquesa de Bulgaria! ¡Hola! Soy Nicolette Shea y soy de Las Vegas, Nevada. Antes de que Nicolette Shea creara su OnlyFans y se convirtiera en una de las creadoras de contenido más populares del sitio. Antes de que Nicolette Shea tuviera más de 2 millones de fanáticos en Twitter y más de 5 millones de fanáticos en Instagram al momento de esta grabación. Con queer power, súper alta y muy guapa, Nicolette Shea es la actriz de cine para adultos favorita de muchos. He estado en el negocio por unos 8 meses y se convirtió en una especie de roca, pero me encanta cada momento de ello. Gracias a su bonita cara, sus hojasos verdes y otros increíbles atributos. ¡Déjame sobre estos! ¿Qué es eso? ¡Es increíble! ¡Muy, muchas gracias! La combinación de sus rasgos físicos, su cautivadora personalidad y su pasión infinita hicieron que Nicolette pasara de ser una de las modelos más populares en la industria del entretenimiento a una de las estrellas de cine para adultos más solicitadas en la actualidad. Apareció en su primera película para adultos en 2017, luego firmó un contrato exclusivo con Bracers y se convertiría en una de las estrellas emergentes más rápidas de la compañía. ¿Cuál es el secreto? ¿O es que eres tan tan caliente? Bueno, me metí todo lo que tengo en mi trabajo, me metí todo lo que tengo en mis escenas y siempre he querido actuar y performar y... así que tengo mucho divertido haciendo lo que hago. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Nicolette Shea antes de la fama. ¿Por qué? Bueno, para empezar, muchísimos de ustedes votaron que sí querían ver este video en nuestras redes sociales oficiales y como ya saben que ustedes mandan, aquí tienen esta bio. Espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo pueden hacer saber dándole mucho amor al video. He hablado de muchas actrices de la industria del cine para adultos recientemente. Si no han visto esos videos, por aquí les voy a poner una playlist para que no se los pierdan. También síganos en nuestras redes sociales oficiales porque siempre andamos subiendo cosillas nuevas por ahí y por supuesto también síganme en mi Instagram personal para estar más en contacto con ustedes. Bueno, después de todos esos anuncios, ahora sí empecemos con todo lo que no sabían que querían conocer acerca de Nicolette Shea. Nicolette Shea nació el 18 de noviembre de 1986 en el norte de California, cerca de Sacramento. Siempre ha mantenido una relación muy abierta con sus fans a lo largo de los años y su presencia en las redes sociales es un testimonio de ese hecho porque solo en Instagram tiene casi 8 millones de seguidores. Pero de lo que no ha compartido mucha información es sobre su infancia. Creció en los alrededores de Rocklin, California y siempre ha sido un tipo de persona que disfruta de pasear al aire libre, ha dicho que disfrutaba de hacer caminatas y de pescar con su papá cuando era niña. Pero por lo poco que ha contado sobre su infancia nos hace pensar que las cosas no siempre fueron fáciles para ella. Admitió que solían burlarse mucho de ella durante la secundaria y preparatoria porque se desarrolló mucho más rápido que otras de las chicas de su edad. ¿Estás despejada mucho en esta edad? Bueno, yo tenía como más boobias más que lo normal. Sí, y yo era un niño de preocupación, yo era un tipo de desfile y creo que me calzé un poco. Probablemente como resultado de todas estas burlas, Nicolette se consideraba una niña problemática y una inadaptada social que tardó un tiempo en sacar su personalidad. Cuando se volvió una adulta, Nicolette pasó un par de años jugando al póker de una manera más o menos profesional. Yo jugaba en póker por dos años, jugaba en vivo y jugaba en línea. Y todos los chicos que jugué en contra estaban como, ¡Tienes que se modelar! Y yo era como, no sé si soy muy buena. Y entonces, pues, ya sabes, casi googleé, como, ¿cómo voy a entrar en Playboy? Pero todos contra los que alguna vez jugó, probablemente pasaban más tiempo mirándola y diciéndole que debería considerar ser modelo que haciendo estrategias en su contra. Al final, lo escuchó tantas veces que decidió intentarlo. Buscó en Google cómo entrar a la revista Playboy, y ¡pum!, se enteró de un casting que se iba a llevar a cabo en Dallas. ¡Oh, wow! Y luego fui a una llamada abierta, me volví a todo el camino a Dallas, y me tomaron mi foto, y fue como, un par de semanas después, me testaron para Playmate, y luego, ya sabes, terminé haciendo Playboy Plus, así que... Antes de darse cuenta, la estaban castellando como Playmate, y terminó siendo elegida para Playmate Plus. En ese momento, no tenía la menor idea de en qué se estaba metiendo, pero nunca se arrepintió de su decisión. En junio de 2011, Nicolette ya estaba siendo elegida como la Cybergirl of the Month, lo que se traduce a la ciberchica del mes, y pasó los siguientes seis años modelando para publicaciones masculinas como Playboy, Maxim y FHM, mientras construía su propia marca personal en sus redes sociales como Instagram, Twitter y OnlyFans. En el transcurso de unos pocos años, Nicolette construyó su base de fans hasta más de un millón de seguidores. Su belleza, gracia y éxito tampoco pasaron desapercibidos para los profesionales de otros campos. De hecho, la gente de Bracers la había estado vigilando durante mucho tiempo tratando de determinar si tendría algún interés en unirse a la industria del entretenimiento para adultos. Y lo que ellos no sabían es que eso era algo que Nicolette ya había estado considerando. Cuando Bracers finalmente se acercó a ella a través de una conexión mutua, Nicolette aprovechó la oportunidad. Al principio, la gente de Bracers estaba un poco preocupada de que Nicolette no llegara a la cita porque esto es algo que ya les había pasado con otras modelos que creen que pueden incursionar en la industria. Pero Nicolette estaba decidida. Firmo un contrato exclusivo con Bracers poco después de su primer grabación y pronto se convirtió en una de sus estrellas de más rápido crecimiento, apareciendo en todo tipo de videos, incluida su serie inspirada en la vida real que se llama Bracers House 3, donde las cosas terminaron... Bueno, mejor dejaré que ella lo diga. ¿Hay alguna cosa particularmente locura que sucedió en tu mente? ¡Oh! Definitivamente ese gangbang se ve en la orga al final. Definitivamente. Eso fue bastante intenso. Por supuesto que no les voy a poner ese clip porque no se puede, pero después de eso y antes de que se diera cuenta, el ya impresionante número de seguidores de Nicolette en las redes sociales se duplicó en cuestión de meses y se dio cuenta de que había descubierto una nueva profesión por la que apasionarse. Le seguirían otras oportunidades, incluida la de ser contratada por Kanye para su compañía Yeezy, específicamente para los sneakers Supermoon, lo que creo que indica que el estigma que enfrentan la mayoría de los artistas de entretenimiento para adultos está comenzando a desaparecer lentamente. En términos de su vida cotidiana, Nicolette es una especie de fanática del fitness y ha probado todo tipo de opciones de estilo de vida saludable como el veganismo, incluso si no siempre ha sido capaz de ser la más constante. También practica yoga en estos días para relajarse y mantenerse enfocada en su carrera y objetivos y en un futuro espera algún día moverse detrás de la cámara y comenzar a escribir, producir y dirigir sus propias escenas. Algo en lo que ha comenzado a incursionar con su cuenta de OnlyFans, donde ella misma crea la mayor parte de su contenido. En general, creo que podemos afirmar que esta mujer ha logrado muchísimo para mejorarse a ella personal, profesional y económicamente, y por supuesto a su familia. En cuanto a dónde quiere llegar Nicolette, bueno, creo que solo el tiempo lo dirá. Después de todo esto es antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Como ustedes lo han estado pidiendo, estamos haciendo mucho contenido de actrices en la industria del cine para adultos, pero si quieren que sigamos haciendo este tipo de videos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en donde les preguntamos, hacemos encuestas y toda la cosa para saber qué es lo que quieren ver por aquí. Así es que si todavía no nos siguen, no sé qué esperan para hacerlo. Obviamente también síganme a mí para echar el chal y el coto por allá y pues nosotros nos estaremos viendo en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Por cierto, sí voy a hacerme antes de que fueran famosos y por cierto, ya casi sale. Estoy un poquito nerviosa, pero espero que a ustedes les guste y pues nada, me he tardado un poco en prepararlo, pero creo que está quedando bastante bien, así es que estoy emocionada y ya quiero que lo vean. Así es que pues no sé, síganos para que se enteren de cuándo va a salir ese video que está a nada de ser grabado. Les mando muchos besos y saludos a todos. Los quiero mucho. Bye!